Para este río, que lo va a bailar, con un beso para enviar. Vamos a hacer un beso de un lado, dame un beso del otro, que quiero sentir, que no lo sentí uso. Dame un beso de un lado, dame un beso del otro, que quiero sentir, que no lo sentí uso. Vamos a hacer un tema. Olvídate de este hombre, que me hizo tanto mal, te ponió una copa, yo te sacaré a bailar, cantándote el oído, me paré de olvidar, y con ese momento, aquí me va a olvidar. Dame un beso de un lado, dame un beso del otro, que quiero sentir, que no lo sentí uso. Dame un beso de un lado, dame un beso del otro, que olvidate de este hombre, que los miras de los pocos, y la mano de Ángel. Producido, lo que se viene. Lo que se viene.